Fue un partido muy complicado, empezamos perdiendo, aparte de la presión que el equipo contrario nos hizo, supimos manejar los tiempos y pudimos contrarrestar esa derrota del primer tiempo. La verdad no me gusta hablar de los árbitros, pero pues nos quedan nuestras dudas. Gracias a Dios he tenido un buen rendimiento, he hecho goles, he cumplido con el objetivo del profesor y aparte de mi desempeño individual es más que todo el grupal, porque el grupo está trabajando muy bien y queremos salir campeones de este torneo. El futuro rival, no sé, que sea el que Dios quiera y a recibirlo de igual manera como hemos manejado todos los otros partidos. Nada, pues fue un partido difícil, lo comenzamos ganando, lastimosamente pues no lo supimos aprovechar, el equipo contrario lo sabía, al segundo tiempo íbamos uno a uno, no sé, llegaron como a meterla toda, nosotros no despertamos, nos metieron otros dos goles, un poco. El árbitro, pues al comienzo estaba bien, estaba pitando normal, pero al segundo tiempo no sé qué pasó, le estaba pitando todo a ellos y nada a nosotros, eso es una cosa que influye mucho en un partido. No sé, pues todos los rivales que quedan de aquí para adelante son unos rivales buenos y nada, con cualquiera. ¡Gracias!